Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver lo que sale este día domingo para comenzar la semana en eFootball. Recuerda, última semanita del séptimo aniversario, la campañita se nos va y comienza el día jueves una nueva temporada y con esto nos trae un chorro de cosas, pase de partido, contrato de asignados, etcétera, etcétera, y ya comenzaría más o menos ya de lleno lo que es selecciones. Dos semanitas más comienza la Euro, una semana después la Copa América, por lo tanto ya este día domingo vamos a empezar con ese rollo, porque los épicos que se vienen y los jugadores destacados tienen que ver con selecciones, así que vamos a ver la info. Cuando entremos al juego ya sabes, Bono inició sesión normal, tenemos también los últimos tratos aventurados para la cajita de Beckenbauer y también esa campañita de fichas de posición, así que es importante que entres e inicies sesión todos los días. Te comentaba, última semana ya chicos, se nos va el séptimo aniversario y ya comenzaríamos con una nueva temporada, es importante que si tú te compraste el pase de partido termines todo ese rollo, yo también, por cierto, cumple los objetivos, porque están a punto de irse, en este caso los del séptimo aniversario, los del Atalanta, yo a mí me faltan unos todavía, ya saqué a Beckenbauer, ya saqué a todos, así que por ese lado yo ya estoy tranquilo. Lo que sí me preocupa un poquito es lo del pase de partido, estoy en 91 partidos, o sea ya prácticamente lo voy a terminar, no me he comprado ningún pase todavía, porque me voy a esperar casi casi hasta el último día, para darle un poco más de vida a mis contratos designados y no tener que gastármelo rápido. Recuerda que una vez que reclames tú los tratos designados o nominativos, tienes 60 días para terminártelos o para gastarlos. Vamos a la parte de eventos chicos y aquí va a llegar uno nuevo, el cual sería con temática de selecciones, ya que está relacionado con los épicos y con los destacados. También por acá se nos va lo que es el cooperativo con recompensas, y se nos va el otro evento de la Liga Española, llegaría uno de selecciones, National Teams o algo así le llamaría Konami, obtienes 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Mi duda es si es que van a seguir con la temática del triple de experiencia, ya sabes, si utilizas jugadores que no están entrenados, al terminar el partido te va a dar el 300% de experiencia, si vas y ves mi videito vas a poder obtener el 600% de experiencia. También quería aclarar sobre estas cartitas que están por aquí chicos, ahí hubo gente que me estuvo preguntando, Axel van a salir estas cartas, va a salir algún pago o algo así, simplemente se trata de una promoción que está haciendo hoy fútbol con su club partner, que es el Barcelona, donde van a estar regalando dos camisetas autografiadas, una por Lewandowski y el otro por Gundogan. Y listo chicos, eso es todo, no significa que estos jugadores vayan a salir o que vaya a salir algún pago. Vamos a pasar a ver los jugadores destacados antes de pasar a ver a los épicos, los vamos a analizar y vamos a revisar si hay algunos otros destacados, para darnos una idea que estadísticas traerían. A Yew de Ghana, el cual creo que solamente está su carta normal, si un extremo prolífico que tiene buen regate, conservación, no es tan rápido, tampoco tiene tanta resistencia y le faltan muchísimas habilidades. A Sijesh, el cual creo que ya está en, no sé si está en, ¿cómo se llama? ¿En Arabia o en Turquía? No me acuerdo hermano. Ah sí, mira, debe estar por acá en Turquía, en Galatasaray. También ha salido anteriormente, creo que este salió hace mucho con, y Football Point, si tú tienes esta carta, pues sabes que es un buen jugador. Pulsen, el cual solamente es su carta normal, tenemos a un señuelo, puede jugar en todo el ataque, mira, mucha resistencia, muy rápido, mucha diferencia entre la velocidad y la aceleración. La finalización, si está apenas, no, ya, esa es en la manga, mira, ojo, eh, tiene mucha resistencia, lo puedes utilizar en primer tiempo. Ojo con este, que puede jugar por todo lo que es el lado derecho, también de media punta y de medio centro. Viene como a la móvil, y creo que hay algunas versiones de él, incluso, mira, tenemos esta de la selección también. Más o menos, yo creo que así podría salir este jugador, donde se ven números interesantes. Este viene como jugador de huecos, la otra versión que saldría es a la móvil. Ojo, y a la móvil solo se activa de extremo y de interior, nada más. Zañolo, sí, después de muchísimo tiempo, regresa una cartita de Zañolo, el cual creo que yo tengo esta, esta, y más o menos. Zañolo ya no es lo mismo que era en PES 21, en PES 21 estaba súper roto. Doku, si tú todavía no tienes alguna versión de este jugador, este viene como extremo prolífico, viene, a ver, no me fijé, sí, extremo prolífico. A mí me gustó un poco más lo que es el ala móvil, pero bueno, aquí lo tienes. Mira, tenemos esta versión de, creo que es del pase de partido, ya sabes, mucho regate, conservación, bastante rápido. Doku, creo que si tú utilizas extremos interiores, te viene bien. El Anga, no recuerdo alguna versión, sí, mira, está la carta normalita, extremo prolífico, media 93, bastante rápido, debe estar machetado en lo que es control y regate, normalmente así los hace Konami, rápidos y con buen control. Pero, chicos, los veo medio flojitos. Mira, Bob, tenemos una carta, sí, la cual salió con la Champions, creo que esta es una versión que metió un gol, y viene como caza goles, el que saldría sería jugador de huecos, al igual que su carta base, y no se ve nada mal, o sea, está jovencito, tiene 20 años, Konami, ya sabes que normalmente los jugadores jóvenes, pues, sí los pone medio rotitos. Veo medio floja la cajita, creo que los que podrían venir interesantes es Doku, Siges, Sanyolo, ya veremos cómo lo pone Konami, y tal vez Hoffman. De ahí en fuera, ahora pasamos con los épicos, y el primero que tenemos es el niño Torres, chicos, el cual viene como caza goles, regularidad firme, mira, puede jugar como segundo delantero, habilidades se ve bastante bien, creo que le faltan por ahí de tiro a larga distancia, cañonero, cosas así. Vamos a tener como referencia esta carta, que llega a 100, yo creo que el nuevo que sale, pues, llegaría a 102 fácilmente, buena finalización, potencia, actitud ofensiva, medio rápido, yo creo que más o menos así iría, si me preocupa un poco lo que es la resistencia, normalmente las cartas del niño Torres, pues, no tiene tanta resistencia, ya veremos qué tal lo pone Konami, de entrada se ve bien. El siguiente que saldría, y sería por primera vez que aparece en el juego, chicos, sería con selección, estamos hablando de Forlan, el cual viene como enganche o segundo delantero, recuerda que la única posición donde se les activa el estilo de enganche, es de media punta, por lo tanto, ahí jugaría con el estilo desactivado, así que es una buena opción, ya veremos qué tal viene en cuanto a números, se ve interesante ahí la finalización, la potencia de tiro, ya veremos la resistencia, me gusta que tenga control y conservación, y se le ve buen equilibrio, no tenemos ninguna carta de él, ah, mira, sí, mira, aquí tenemos, no me acordaba esta de lo que es de la liga japonesa, pues, yo creo que más o menos así, más o menos así por el estilo, esta versión tiene 35 años, esta tiene 31, yo creo que va a ser muy, muy similar, a ver, me gustan más lo que son las versiones cazagoles, se me hacen más interesantes dentro del gameplay, pero, igual, le pasa lo mismo que otros jugadores, como en el caso de Zañolo, para mí ya Forlan no es el mismo que en el PES 21, para mí era de los mejores delanteros en ese entonces, actualmente, pues, ya no, ¿verdad? pero esta versión como enganche o segundo delantero que es lo mismo, pues, ya digamos que se va a comportar muy, muy distinto a una versión cazagol, finalmente, yo creo que uno de los jugadores más interesantes de esta cajita sería Riveri, el cual viene como extremo prolífico, y se ve que va a estar muy, muy top, tiene 23 años, puede jugar por ambas bandas, también puede jugar como media punta, se le puede habilitar la posición de segundo delantero, como referencia tenemos este épico combusteo, que también hermano, es una locura este, a diferencia, nada más es que este, ya trae activada la posición de segundo delantero, y no puede jugar al menos de, que no le des la posición de interior, fuera de ello, yo creo que el que salga con la selección, va a estar mejor, ya que tiene, es más joven, y, y normalmente los de selecciones, si los pone un poco más roto Konami, por lo tanto, yo creo que este sería el mejor jugador de los tres, y más o menos así sería la cajita chicos, donde fácilmente podrían estar entre 102 y 103 de media los jugadores, para mí Riveri, te repito, puede ser el más interesante, por ahí, tal vez Forlán, por su nuevo estilo, que se pueda comportar de diferente forma, creo yo, en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo a Forlán, y ya tengo a Riveri, de las cartas anteriores, el del Manchester United Big Time, y el otro caso, el épico, busteado del Bayern Múnich, en Riveri, Fernando Torres, no me acuerdo si tengo, aquel del Atlético, que venía en una cajita de épicos, donde regalaron, y también, pues yo ya tengo un montón de delanteros, por lo tanto, no me llama mucho la atención, así que, a lo mejor no vamos a hacer lanzamientos aquí, y yo voy a dejarlos pasar, ya veremos la próxima semana, con esta nueva temporada, Konami nos va a avisar, que jugadores pueda traer nuevos, supongo yo que van a ser de selecciones, y ahí tal vez podríamos gastar algunas moneditas, pero de entrada, yo creo, para mí, es semana de ahorro, igual, yo creo que también, los jugadores estos, van a estar bastante top, y ya para terminar el video, chicos, probablemente que, el próximo domingo, estos jugadores todavía están en la base de datos, en el caso de selecciones, Maldini, Puyol y Casillas, pueden ser que, el próximo, pues vengan estos, ok, ya sabes, Konami va a entrar ya en la temática, de lo que es la Euro, y la Copa América, más adelante, podría venir tal vez, Messi, y Griezmann, no sabemos si va a venir con un pack, o algo así, pero, eso ya lo vemos más adelante, hasta aquí voy a dejar el video, chicos, que te parecen los jugadores, te llaman la atención, los destacados, si medio flojones, pero creo que los épicos, si podrían valer la pena, en el caso de que, tú estés buscando buenos, atacantes, en este caso, no, pero nada, chicos, nos vemos este día domingo, en directo, ya sabes, deja tu like, suscríbete, te notificaciones, y también ve a ver el video, las novedades, porque precisamente, este día domingo, te voy a estar regalando, un director técnico, ya sea Xavi Alonso o Guardiola, solamente para mobile, ok, nos vemos, este día domingo en directo, hasta luego, bye, 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 bye,